Estamos generando una experiencia piloto del escrutinio post-legislativo de la Ley contra la Trata de Personas, cuyo ejercicio servirá para que el Congreso Nacional fortalezca sus capacidades en el monitoreo post-legislativo, mismo que muchas veces desconocemos el verdadero impacto de la normativa legal por falta de investigación en esa área de vital importancia para este poder del Estado.